Un antes y un después vivirán habitantes de 19 barrios de las 6 comunas de Valledupar con la pavimentación de 8 kilómetros de vías urbanas. Aportamos 16 mil millones de pesos entre la localidad de Valledupar y la gobernación del Cesar. Son 8 kilómetros que terminen barrios de las 6 comunas, 19 barrios, 42 tramos. Nos va a permitir dignificar y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Valledupar, ver una Valledupar más desarrollada, una Valledupar más competitiva. Hoy podemos decir que estamos cumpliendo la Valledupar, dando inicio al proyecto más ambicioso de pavimento urbano que se ha podido hacer en esta ciudad. Estas obras de infraestructura vial contemplan la construcción de espacio público, pavimento y obras complementarias en 42 tramos viales que dignificarán la vida de esta comunidad. Para los habitantes de Ciudad de la Compa Cesar esto es un logro muy importante para nosotros, ya que veníamos hace muchos años padeciendo con nuestra valla vial muy deteriorada. No querían entrar los taxis, se fue la ruta de los buses. Esto para nosotros es muy importante porque va a llegar otra vez el progreso y el desarrollo de nuestra comunidad. Este proyecto se realiza en conjunto con la Alcaldía de Valledupar, en el que el gobierno del Cesar aporta 8.552 millones de pesos y que el gobierno municipal realiza un aporte de 7.118 millones de pesos. Estamos complacidos de hacer este esfuerzo en conjunto de la mano de la Gobernación, la Alcaldía, más de 15.000 millones que se están invirtiendo en las seis comunas de Valledupar, donde la gente había pedido esta pavimentación por más de 10 años. Estamos complacidos que la gente pueda mejorar la calidad de vida, que los vecinos puedan jugar, que los niños puedan salir, que la gente pueda acceder a este tramo vial y por supuesto que puedan acceder al transporte público. El gobierno del Cesar ratifica su compromiso de brindar progreso y calidad de vida a miles de hogares de la capital del Cesar y de todo el departamento.